Hola, soy Pablo Montes y en este vídeo quiero hablaros de cómo funciona el scheduler. Después del vídeo de que sepa, ha surgido algún comentario, alguna duda acerca de ¿y por qué ocurre eso de esa manera? ¿por qué están las cargas, las aplicaciones continuamente saltando de una CPU a otra en lugar de estar siempre asignadas? Voy a volver sobre el ejemplo de la fábrica, del taller de reparaciones y lo que vamos a hacer es reducirlo mucho para que se vea de forma más evidente. Vamos a tener una sola mesa de trabajo, vamos a tener un almacén muy pequeñito y vamos a tener trabajadores que quieren utilizarlo. Entonces, el símil sería que el trabajador va a ser nuestra aplicación, nuestro proceso, la mesa de trabajo va a ser la CPU, los utensilios que tenemos en la mesa de trabajo es la caché que pertenece a esa CPU y tenemos, para los utensilios que no nos caben en la propia mesa de trabajo, tenemos nuestra memoria. Si necesitáramos todavía más utensilios, pues tendríamos que irlos cambiando de nuestra estantería a un almacén más grande que tenemos, que sería el disco. Entonces, lo que ocurre es que nuestra aplicación va a estar trabajando en nuestra mesa de trabajo, en nuestra CPU, sin ningún problema. Bueno, donde entra el scheduler es que tenemos más aplicaciones, tenemos más procesos que ejecutar que mesas de trabajo y esto va a ocurrir siempre. Nuestro sistema operativo implica múltiples procesos, estamos además escuchando música o viendo el mail o con una presentación, vamos a tener siempre muchos procesos que están intentando acceder a esta mesa de trabajo para hacer su tarea. Si los tenemos esperando, la sensación que tenemos es que el equipo está congelado, no funciona. Entonces, el scheduler lo que hace es eso, es adaptar el número de mesas de trabajo, el número de CPUs, al número de procesos o de trabajadores. Entonces, lo que va a hacer básicamente es ir asignando a los trabajadores los recursos disponibles, cambiándolos muy rápido. Entonces, lo va a cambiar tan rápido y tan continuamente que a nosotros como usuarios nos va a dar la impresión de que todos se ejecutan simultáneamente. Aunque no es cierto, lo que está ocurriendo es que están turnándose y cada vez que entran tienen que cambiar el contenido de la caché seguro y probablemente tengan que cambiar parte del contenido de la memoria, con lo que es ineficiente, pero esa ineficiencia merece la pena porque nos da la impresión de que todo se ejecuta al mismo tiempo. Esto que os estoy diciendo, con una sola CPU, aplica exactamente igual, aunque tengamos una memoria más grande y tengamos múltiples CPUs. Siempre vamos a tener más procesos que CPUs. Los equipos no son tan grandes como para que tengamos más CPUs que procesos. Entonces, lo que nos va a estar pasando es que el scheduler nos va a estar diciendo, por ejemplo, tomemos a esta trabajadora, pues la va a mandar primero a esta mesa de trabajo, después a lo mejor la saca afuera, después le toca a esta otra mesa de trabajo, la va a ir mandando a donde le corresponda. Y entonces, pues a cada mesa que llega, pues tiene que cambiar todos los utensilios y ponerse a trabajar. Es ineficiente, pero a cambio tenemos a todos los procesos trabajando. ¿Cómo entran en esto las máquinas virtuales y los contenedores? Pues al final las máquinas virtuales y los contenedores son más procesos. No hay una diferencia en cuanto a eso. Lo que va a ocurrir es que cada uno de los procesos, ya sean de contenedores, ya sean de máquina virtual, van a estar también turnándose para trabajar en una de las mesas, igual que el resto de los que trabajaban directamente en el ordenador, en el equipo. Imaginemos que queremos utilizar EPA porque esta máquina virtual, estos procesos son críticos. Para nosotros necesitamos que tengan máxima eficiencia y que trabajen con toda la potencia que yo le puedo dar. Pues entonces activamos EPA para esta máquina virtual, por tanto nos están bloqueando un conjunto de CPUs. Para este proceso vamos a bloquear estas tres mesas y entonces estas tres mesas el scheduler ya no las tiene en cuenta. El scheduler tiene en cuenta las otras tres. En estas otras tres se tendrán que turnar el resto de procesos. Espero que con el simile haya quedado más claro y nada, daros las gracias por estar viendo este vídeo.